Agariznis lemur es una rana arborícola que se encuentra en diversas partes de Panamá debido a la pérdida de hábitat y también por una enfermedad llamada quitridum icosis que está presionando las poblaciones de todas las especies de anfibios en general. Yo estoy todos los días dentro de estos contenedores trabajando con ellas, cuidándolas, realizando distintas investigaciones. Este año iniciamos por primera vez el primer ensayo de liberación con renacuajos de Agariznis lemur. El objetivo es establecer una nueva población de lemur frogs. Sin embargo, en el área donde estamos lanzando estos tadpoles, Kittred, todavía está muy presente. Así que estamos intentando encontrar una manera de ayudarles a sobrevivir la presencia de Kittred. Tenemos seis grandes tubs de agua llena de agua con más neta, así que no se puede llegar en ola sin que nos conocemos. Hálas de las mesocas que hemos añadido antifungal tratamiento a y otros que no, que usamos como control. Por lo que tratamos cuando están los tadpoles, aumentamos la probabilidad de sufríval. Hálas dos meses después de la relevancia, esperamos que se va a pasar a menomorfosis y se van a pasar a menomorfosis y en ese momento, nos liberamos. Hálas dos meses después de la relevancia. Por lo que nos hacía que se desvanezamos en el futuro. Hálas dos meses después de la relevancia. Hálas dos meses después de la relevancia. CC por Antarctica Films Argentina